Siéntete segura, que no te quepa duda Cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte, para me alejarme Es como quedar sin respiración Es cielo en tu mirada, mi calma drogada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Cielo para sobrevivir Cielo para sobrevivir Cielo para sobrevivir